Tranqui, tranqui, con la gente pura de aquí, gente pura de aquí Atención San Cristóbal, ahí, 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 ahí Toda la gente va a caer en su radio, toda la gente va a caer en su radio Toda la gente dándole volumen Tengo gente del patio, tranqui, tranqui Él se llama el Cartier ¿Cómo es, cómo es? Cotorra, bueno Dándole duro a toda la gente bacana de San Cristóbal Viene muchachos puros de aquí Dale saludos a la gente bacana de San Cristóbal de una vez, dale swing Ellos saben, la gente de RPC están activos ¿La gente de dónde? De RPC ¿Y qué es eso? Eso significa Río Piedra Company Oye, Saba Y la gente de Cotorra.com que están apoyando el movimiento aquí en San Cristóbal Adelante, adelante Entonces dale duro, hombre, personal a toda la gente bacana de San Cristóbal Mi nombre es Cartier Cotorra Ellos saben todo lo que le quedan cayendo atrás a uno ¿Cómo que le están cayendo atrás así de una vez? Ellos saben, no hay que darle mucha luz Ay, 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 ay Háblanos de esa pista así Ahí es No, esos son Bain underground cuando lo llevan en el corazón Porque tú sabes Vamos a darle durísimo a esto con la gente bacana de San Cristóbal La gente que no come cuento ¿Qué tiempo tiene tú ya la música? Metiendo mano Bueno, llevamos aproximadamente Más o menos un año por ahí ¿Un año? Más o menos Un chichí, un chichí Un niño, claro Por eso que le están cogiendo un poquito de demás Porque no tenemos tanto tiempo Y ya estamos quemando la liga Para los que tienen 10 años aquí ¿Cómo? ¿Y quiénes tienen 10 años aquí? No podemos mencionar nombres Porque van a coger break con uno Tú sabes que cuando tú hablas aquí La computadora coge datos Y te tira gente aquí Ahorita tú verás Así que Si tu mente está pensando en alguien Aquí sale No, no No estamos pensando en gente Porque uno está puesto Para el efectivo de uno Música urbana Entonces tú eres un chichí Que ya está sonando Claro, estamos sonando A nivel de Tologuay Aquí en San Cristóbal ¿En dónde está sonando? Es internacional Ay, ay, ay ¿Dónde? Estamos sonando en Sur FM 91.9 ¡Viene la bulla! ¡Viene la bulla! ¡Ve! Ahora sí se activó esta banda oficialmente Dándole durísimo el calciel Para la gente bacana de San Cristóbal ¿De qué barrio vienes tú? Yo vengo de Río Piedra De Río Piedra De ahí mismo, de la gente bacana Claro, de la cuna ¿Puro de San Cristóbal tú eres? Puro, puro, puro ¿O tú eres jubilado? No, no, somos jubilos No, no Estamos adentro Ay, ay, ay Somos de la cuna ¿Qué género musical dentro del urbano Tú te caracterizas? ¿O tú eres urbano completamente? Yo soy urbano completamente Le metemos rap, hip hop, danzor, R&B Toda la música Lo tuyo es ratatá Lo tuyo es sentimiento Con una toallita arriba No está Estamos puestos para todo Todo a su tiempo Somos ratatá Underground Música Todo Ok Pues tú eres un chichide También de daño me imagino Claro Somos bebés Por eso que le están cogiendo la adema a uno Ay, ay, ay Rapidito, rapidito ¿Estás filmado tú con alguna gente? Estamos en eso No se le puede dar mucha payola Porque le daña los asuntos a uno Porque hay muchos guaremates Tú sabes Le daña los amares La compañía dominicana La compañía internacional No, es una compañía boricua internacional Ay, mi madre Porque estamos tratando de meternos más para allá de los real Tú estás hablando ahí de dólares, euros Estamos hablando de dólares Pero que se convierten en euros también Ay, 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 ay Que tengo un tema por aquí El cual tú estás promocionando Que se llama la cotizada ¿A qué género pertenece eso? Ese tema pertenece a un danzor ¿Un qué? Danzor Oye, yo no entiendo eso Yo no entiendo eso Eso está a otro nivel Sí, eso es una música Que estamos promocionando Para la mami ¿Para quién? Para las mami Que se cotizan con uno Y uno le tira su temita Pero las queremos todas Ok, entonces cotizar Eso es que la tipa está Con todos los unos Cotizar con uno Porque de mal Que imagínate uno pobre Viene pregunta Viene pregunta No cojas miedo, eh Sin miedo Que tú es cariño Ese tema tú solo ¿En qué tú te inspiraste Para hacer ese tema? Bueno, ese tema Realmente Habla claro No No salió inspirada A ninguna chica Si no me salió Dije yo Bueno A nivel comercial Claro, a nivel comercial Porque la música Uno lo hace con un objetivo Y la gente Que pone los favores Entonces la gente Está apoyando ese movimiento A consideración tuya ¿Crees tú que ese tema Puede romper Así como está rompiendo El zapito Toda esa vaina Que está en ese nivel ¿Tú crees? ¿Tú crees que qué es? Bueno El tema se puede dar Más de ahí Porque no es Lo que es Sino es El apoyo Que me dé mi gente Que lo están haciendo Porque estamos cogiendo Todos los güeyes En todos los lados Y los temas duros Que vienen por ahí también ¿Y tú sabes que por eso Que yo estoy trayendo A toda la gente bacana De aquí de San Ristoba? Claro Pero aquí Aquí se siente un ki En esta silla Me la tiene que cambiar Porque en estos últimos días Viníen un par de guaremates Que no están de tiempo Espérate, espérate Espérate ¿Cuáles son los guaremates Que no están de tiempo? Y aquí hay que hablar claro Oye bien Oye bien Oye bien Oye bien Aquí en esta emisora Hay que hablar claro Porque aquí el que viene Hay que hablar Bueno yo no pongo la entrevista Está grabándose No, no, no Nosotros no hablamos en clave Ellos saben cuáles son ¿Quién se sentó en esa silla? No podemos darle nombre Porque se van a poner En aire con uno Y entonces El que está cogiendo el aire Uno manito No podemos Dale Kelly Oye que lo que Dame luz No, deja eso así Yo vengo ahora Con ese elemento Vamos a ponerle el tema A la gente bacana De San Cristóbal Suéltale el tema Que eso es lo que la gente Está esperando Y en breve vienen Los rafagazos Con todo y fuego Y toda la vaina bacana Dale pa allá Que lo que te iba Pero ven acá Y por qué tú no miras Porque está cotizada Wey, wey Párate ahí Sí mami Ven, déjale el perfume Ella está cotizada Mira, no mira Pa acá Será por su guarda Correa o su partera Mira de arriba Bajo dos Diga Va a tercera Mira de arriba Bajo dos Diga Va a tercera La tipa es fina Pues te analiza Bebé Sin que está Blue y yo Como Cacán Usa pásalo en el Robin Y yo vas a debutir Pa' fan Calvin Klein Para ella eso es chin Vamos a comer fritura ¿A dónde va chín? Ay no Ella es como Miguel King Mami quiere hacerte color Y te amo sin fin Sí Vamos a viajar a París ¿Vera quieres poner China? Japón También Plutón Porque no uso Versace y su cartera Es Luis Butón Puta Lente traigo un palo Rayo del sol Y cuando va a viajar Solo va a decir el gol ¡A otro level! Ella está cotizada Mira, no mira